hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenido a un nuevo blog más el blog más vamos por el blog más número 15 creo si 15 y hoy estoy acá empiezo en mi mini en mi mini lavadero les quería mostrar un poquito de lo que compré unas cositas de limpieza así que los que quieren ver este vídeo quédense los que no están suscriptos si quieren suscríbanse a mi canal denme like y activen la campanita si quieren youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo así que les voy a mostrar un poquito de lo que compré unas cosas limpieza y seguimos acá les quería mostrar lo que compré compré esta bolsa y bueno este que es un jabón en polvo de 3 kilos que siempre suelo comprar hay meses que no compro acá todavía igualmente un poco un poquito menos de la mitad pero compré para reforzar por acá tengo que compré papel higiénico papel 2000 también un rollo de cocina elegante compré un cif un paquete espiral ahora que se vino el verano se vienen los mosquitos compré también esto para la cocina en desengrasante aparte compré cepillo de dientes que me falta ya no está haciendo falta cambiar a mí a mi esposo un jabón blanco para lavar zapatillas eso uso y lo último un desodorante ambiente que compro para el baño y más para el baño eso es lo que compré bueno ahora voy a guardar las cosas acomodar acá tengo algunas cosas un rollo me quedaba me quedaba algo de papel bueno ya tengo jabones y champú que compré el otro día tenía un poet pero no me acordaba y tengo más papel higiénico que más compré para reponer así que esto todo compré más para reponer porque por ahora tengo a esto lo voy a dejar para usar este voy a guardar acá y este ya lo voy a cambiar también por ahora lo voy a guardar acá no me voy a dejar no me voy a llegar bueno acá le iba a mostrar un poquito afuera la parte de atrás de mi patio aquella casita que está allá es el galpón de mi marido y bueno le quería mostrar un poquito acá estamos en construcción esta es la parrilla que mi esposo está haciendo para terminar de robocar todo y acá queremos cerrar hacer un quinchito y bueno y acá mi esposo cortó un poco el pasto porque estaba altísimo y esta es una plantita de limón que está hermosa ahí hay aloe había mucha aloe bueno y acá nos estábamos por comer una gelatina que hice anoche ahora que está bastante calorcito está especial para la gelatina ya habíamos almorzado así que íbamos a comer una gelatina y después a costar una buena siesta para combatir el calor bueno hasta acá llegó el blog del día de hoy así que les agradezco por ver hasta el final les invito a los que no están suscriptos que se suscriban si gustan y nos vemos en el próximo vídeo